Dice, el año pasado una empresa contaba con 80 trabajadores en su plantilla. 80 trabajadores, eso es un input, ¿no? A mano de obra. 200 días cada uno, con un coste de 80 euros día. Está aquí bien, ¿no? Vale. Obteniendo la empresa, esto es input, output, o teniendo la empresa una producción de 2.000 unidades físicas, valorada en 1.500 euros. Por otro lado, la empresa tuvo que alquilar 550 máquinas. Eso también es un input, y lo tienes que tener en cuenta. 550 máquinas, lo que le supuso un coste de 400 euros por máquina. Entonces, si tú quieres calcular la productividad del año pasado, dice, este año la empresa era un plan de junta y la productividad es de 2.500. Vamos a ver, la productividad del año pasado sería, los outputs, 2.000 por 1.500, pero abajo, se te ha olvidado poner, has puesto la mano de obra, pero se te han olvidado las máquinas. Así da una diferencia tan grande. ¿Vale? Entonces, sería... y arriba... y arriba... se lo saco más grande. La productividad de 2, este año, el año siguiente es 2.500, ¿vale? Dice, obtener la productividad de la maquinaria, solo de la maquinaria. Si fuera solo de la maquinaria, o esto sería la productividad global, si fuera de la maquinaria nada más, dinero que debes. Si yo pago 300 euros, y cobro 100, tengo un déficit de 200 euros. Así, preguntando. Se llega a Roma. No. Esto fue toda la maquinaria. ¿Vale? Y la maquinaria, ¿la ha hecho bien? Eso sí, la ha hecho bien, la productividad de la maquinaria, ¿vale? ¿Ha sido efectivo? Sí, porque ha aguantado la productividad. ¿Vale? Luego, la productividad de la maquinaria, tú la calculas en euros, ¿vale? Se podría calcular también en unidades de producto. porque tú has resuelto, o has sacado 2.000 unidades usando 550 máquinas. También lo podría haber hecho así. Pero vamos, lo normal es hacerlo en euros, así que eso está bien. No te como mucho la cabeza.